En este caso lo que venimos a traer es la propuesta del nuevo sistema de transporte que tenemos pensado para la región norte y también hablar de distintas problemáticas que se plantean dentro de la región para que a través de un trabajo mancomunado y coordinado, incluyendo en esto también a los legisladores, podamos entre todos mejorar un sistema que sabemos que es malo, que sabemos que podemos mejorar y en definitiva le debemos eso a la gente, tratar entre todos de mejorar un sistema de transporte que permita una mejor conexión entre las localidades y que las localidades crezcan y evitar también de esta forma que la gente abandone los pueblos y que se vaya a las grandes ciudades. Ya hemos tenido varias reuniones sobre este tema, esta vez toca embarcación, seguramente los plazos se van acortando, la idea de licitar el sistema de transporte seguramente en el corto plazo vamos a mantener otras reuniones para continuar intercambiando ideas y en definitiva, como decía al comienzo, tratar de llevar la mejor propuesta posible para toda la gente. Tener la realidad palpable del intendente, del diputado, del senador de la zona que conocen mejor que nadie cuál es la realidad, cuál es el reclamo de la sociedad de cada una de las localidades y en ese sentido nos llevamos tarea para la casa. La verdad que contento porque lo que mostramos hoy fue producto de las reuniones anteriores, por lo que pudimos ver los intendentes y legisladores están bastante conformes con la propuesta y eso en definitiva nos queda sin perjuicio de que vamos a continuar trabajando e intercambiando información para tratar de continuar mejorando lo que ya tenemos. Ha sido una reunión muy positiva con toda la gente de la AMT, por supuesto, también han estado representados todos los municipios del departamento, en algunos casos con los intendentes, en otros casos con los secretarios de gobierno y bueno, se trata de la idea y del nuevo programa, el nuevo proyecto para todo lo que tiene que ver con el transporte en la zona norte, en este caso San Martín que sería lo que a nosotros nos atañe, lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera, también con la idea de algunos corredores nuevos, lo cual lo hemos visto con mucha alegría y creemos que esto va a ser sin duda un beneficio para la gente, no todo lo que tenga que ver con el mejoramiento del transporte en cualquiera de sus modalidades creo que es muy importante, muy positivo y que realmente es un servicio para la gente. Me parece una iniciativa positiva que la AMT a través del apoyo del gobernador de la provincia, dé previsibilidad al transporte del pasajero público en donde la gente no sabe a qué hora va a pasar un colectivo, si ese es el último, si no es el último. En Salta nosotros tenemos aplicaciones donde podemos visualizar este tipo de cuestiones y acá puede quedar la gente tirada en la ruta y nadie sabe qué va a pasar. Entonces de a poco hay que ir transparentando todos estos sistemas, recién hablaba de las conexiones clandestinas en los asentamientos, hay un montón de temas que hay que trabajar porque si no lamentablemente en Argentina tiene que fallecer alguien para que se tome medidas. En este caso y gracias a Dios es un trabajo de más de dos años que viene realizando la gente de la AMT y bueno, los intendentes vamos a apoyar esta iniciativa. Nos da posibilidad a nosotros en lo interior, por razones que a veces, muchas veces nos cuesta ir a Salta o por las audiencias que una cosa y otra, escuchar cada intendente, su inquietud, su forma de presentar su necesidad de cada municipio. Tengo entendido de que todos los municipios no son mismos los problemáticos que tiene. Por ejemplo, Santa Victoria es un pueblo que tiene muchas necesidades y realmente en nuestro municipio corre una sola empresa que realmente hace todos los horarios, que es la empresa El Pilcomayo y después está la empresa Tejada que no tiene la semana. Y entonces nos falta vehículo o nos falta otra empresa más para que la gente de la zona, las comunidades indígenas, tenga posibilidad para salir. Muchas veces nos dificulta que la gente llegue a la ciudad de Tartagal, que es la ciudad de lo que nos queda más cerca para tramitar toda la necesidad que necesita el ser humano. Y bueno, hoy nos da la posibilidad de preespecarnos y bueno, comentándole que a nosotros nos falta más empresa que dentro de nuestra zona.